¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con un poquito de RAF y es que, bueno pues, vamos a dejar nuestra isla, vale, la última en la cual aliamos un poco, se nos fue de las manos la cosa y bueno, matamos hasta el pajarraco y todo, nos volvimos locos aquí con las flechas. De hecho, le dimos la flecha topoderosa que le dejó maldad de por vida si no le hubiésemos desbugueado nosotros. Seguimos con los animalillos, no hemos encontrado ninguno nuevo, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a construir ya un poquito más de balsa. Vamos a poner las antenas, mira, Fulgencio viene por ahí, además viene renovado porque le acabo de reventar todo el careto y lo que vamos a hacer, no me he hecho con nada, ¿no? Salimos bien, salimos bien. Y lo que vamos a hacer es poner ya las antenas para empezar a dirigirnos a esas islas a un poquito por el lore, ¿vale? Voy a subir un poquito el volumen, ostras, tú pilla esto, ¿eh? Entonces lo vamos a bajar, perfecto, venga, manos a la obra, hacia adelante, rumbo fondo del mar Y enseguida nos vemos. Bueno, a ver, pequeño informe de estado, voy ampliando, ¿vale? Estoy paradito al lado de una isla pequeña, cogiendo mucho hierro y muchos materiales que necesitamos Porque, bueno, ya tengo avanzado toda esta zona de la balsa. He añadido al final, como veis estoy poniendo toda una parte de arriba Estoy añadiendo vigas para no tener que poner tantas columnas, así que en un futuro quitaré columnas y añadiré vigas, con lo cual estará bastante bien, ¿vale? También ando reforjando, ¿vale? Voy más que reforjando y reforzando todos los alabres y ya llevo unos cuantos, ¿eh? Ya llevo unos cuantos Voy a echarle aquí un ratillo más recogiendo hierro, pero vamos, me voy a tener que ir ya porque me estoy quedando sin madera Y bueno, voy plantando aquí, van creciendo los árboles, voy cogiendo maderita y ahí vamos gestionando, ¿vale? Seguimos actualizando Bueno gente, a ver, ya tengo todos los alabres terminados, no me falta nada, de aquí arriba me faltan cuatro, pero me he quedado ya sin maderita Con lo cual vamos a irnos de aquí para poder recolectar un poquito más de madera Lo que sí que quiero hacer antes de nada, y es que ya que tenemos 10 de lana y 17 de cuero, es crearme la nueva ropa Y es que tenemos aquí para que nos proteja, mira, protege tu querido cerebro Vale, si hacemos el casco, hacemos el peto y hacemos las piernas, vamos, vamos a fun, ¿no? Sí, 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 y esto se supone que simplemente le va bajando la vida, si nos muerde nos hace daño o lo que sea Tengo una curiosidad de si hago otra mochila Bueno, no tengo... pero si hiciese otra mochila y me la pusiera aquí, se me ampliaba esto, doble mochila No, no creo que nos deje, pero bueno, está bien intentarlo, gente, está bien intentarlo, ¿vale? Pues dicho esto, me voy de la isla donde estaba y nos embarcamos en una nueva travesía Para que justo cuando nos veamos ya tendremos aquí instalado todo lo que viene a ser la parte del receptor Por aquí por un lado, la antena por otro y la carne que la haré ahora por otro, ¿vale? Aunque, bueno, lo podemos poner ya A ver Bien Voy a ponerlo aquí atrás Voy a ponerlo aquí atrás De hecho, más o menos, teniendo en cuenta luego lo que va a venir ahí Vamos a ponerlo por aquí Vale, aquí pegado, por aquí Bien Esto tiene que ir con una batería, tiene que ir con tres antenas Las cuales deben de estar en la misma... Vamos a poner una aquí Otra aquí Y la otra la vamos a poner... detrás no me cabe, ¿verdad? Uf, detrás hubiese sido un puntazo, pero no me cabe por un pelo Eh Y la última antena volando, ¿por qué? Porque podemos Y claro, necesitaría una batería ¿Puedo hacer una batería ahora o ando un poco carino de historias? A ver La batería sería aquí Sería aquí, necesitaría Lingote de cobre Que no tengo ninguno ahora mismo Y seis de plástico Ok, ok Bueno, pues me voy gestionando un lingote de cobre Y a partir de ahí, pues, gente Vamos viendo Quietecito que te ve Tenemos controlado ¿Pero qué? La mega isla, gente Esta... A ver, vamos a ver Información de estado Sí, amigos, sí Uy, el gatete este tengo que moverlo de aquí Bueno, estamos llegando a la mega isla Es alta de narices Seguro que hay un pajarraco, como siempre Que habrá arriba del todo No lo sabremos Habrá que descubrirlo Y el caso es que ya tengo puesto, bueno, pues la mesita Que nos dice que, bueno, pues estas son islas que hay cercanas Y esta es como una isla de lore principal ¿Vale? A la cual iremos ahora Pero... Míralo tú Que yo te lo digo yo ¿Qué pedazo de isla, loco? Habrá que echarle un vistazo A ver si nos falta el animalillo que está aquí, eh Ojito, ojito con ello, ¿vale? Y bueno, pues como habéis visto La antena se tiene que moverla Porque decía que estaba muy cerca del receptor Así que esto así es bastante... Válido Y así se queda Sin más Ando recolectando madera Recogiendo cosillas Ya tengo todos los alabres Como ya os había dicho Por cierto Afuencislav Fungencio Como quiera llamarlo ahora Con una flecha Le quitas ¿Vale? Tú le lanzas una flecha Es verdad que luego las flechas Como que no acumulan el daño Pero le lanzas una flecha Y como que se va corriendo Con lo cual No te hace falta darle dos lanzazos Cosa importante a tener en cuenta De acuerdo Voy a parar por aquí Que luego nos acercamos mucho a la isla Sí, sí, sí Además tenemos buen botín por aquí Recogido por si acaso Así que bueno Ya sé que los alabres De una no los va a romper Porque incluso Yo no sé si los romperá o no Tengo mis dudas De si puede romper los alabres Estando reforzados de hierro Esperemos que no De hecho he reforzado una esquina Porque quiero comprobar ¿Vale? He reforzado esta esquinita Porque quiero comprobar Si realmente pues Lo muerde o no lo muerde ¿Vale? Es la idea He hecho uno más de agua Que no sé si os lo había dicho Y bueno básicamente pues Ya está Ya estaría ¿Vale? No hay más así ahora mismo Que te pueda decir He hecho esto nuevo Así que nos vamos a ir Ahora mismito En cuanto vacío un poquito El inventario A ver lo que hay en esa isla Y aprovechando Que está amaneciendo Nos vamos Si amigos Si así del tirón Nos vamos Que habrá arriba del todo Vamos a verlos A ver nos encontraremos jabalís Porque es la típica De encontrarte un jabalí mañanero Por aquí Llevo lanzarredes Llevo lanzarredes Por si acaso ¿Sabéis? Vamos a ponérnoslo por aquí Vale Es un jabalí tocho Allí al fondo Pero nos interesa Lo de arriba del todo Gente Nos vamos arriba Bueno a ver Chegumbo y trepando He encontrado aquí Una cueva La típica Que te viene pues Con un poquito de tierra Un poquito de setas Que ya las hemos ido farmeando Pero es que he visto Que al final del todo Mirad gente Dos baulillos Uno por aquí Receta sopa de verduras Ok Se hace en la olla Y otra por aquí Que nos da un montón de cosillas Y receta de sushi Se puede cocinar en cacerola Buenísima gente Buenísima A seguir explorando A seguir explorando No hay nada más ¿no? Nada que he escondido No Seguimos Os informo Me he enfrentado al jabalí En el cual bueno Me ha dado tres golpes Y la verdad es que me ha quitado Armadura Pero es que no me ha quitado mucho La verdad Cosa que se agradece Así que Sigo investigando la isla Seguimos subiendo Y efectivamente Como no hay un pajarraco Quiero saber si arriba del todo Hay algo Aparte del pajarraco Y a partir de eso Pues Vemos a ver Porque es una isla bastante Grande Eh Una llama Eh Y pedrusco Vale 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 Cuidado que te da un pedruscazo Vale Hay llama Hay llama Pero nosotros no queremos una llama Queremos el animalillo pequeño que pone huevos Llámalo avestruz Llámalo lo que quieras Vale Arriba del todo Vemos que está la casa Bien 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 Uh Cosas interesantes Uy Otra llamita de estas Pero bueno Cuanto daño Un chofornite Un chofornite A ver Sigamos por arriba Eh Frutos secos de estos Que nos gustan mucho Vale 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 Que no he podido coger Mineral Quieto Uh Eso me ha dado eh Recibido el impacto Vamos a tirar una piedra Y recogemos mineral Mineral siempre viene bien gente Vale Tenemos A tope de todo Vamos a comernos esto Vale Esto que evidentemente Todavía no podemos Hasta que no tengamos Lo de los cubos Esto en alguna isla No lo darán ahora Sin problema gente Lo conseguiremos rápido Y ahí arriba Hay cosas Arriba hay cosas eh Esto me lo puedo poner Ah me quita una por otra Interesante 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 Pero sigamos Sigamos gente Vamos a comer un poquito De piña Por dejar hueco En el inventario eh No puede otra cosa Venga Justo Tira la piedra Y nos vamos corriendo Esa es Esa es Llama cuidado Ponte a cubierto El pájaro Ataca Ataca Tanaka Venga arriba Arriba Eso es Eso es Buen parkour Buen parkour Como te enseñe de pequeño Eso es Eso es Eso es Si 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 amigos Si Si Dejate de pedruscos Frutos chiquitos Bueno frutos rojos Más que Que secos Vale Y ahora se viene ¿Cuántas cosas caen en el suelo? Coger paquete decorativo A ver Aquí se nos viene Pollo a coco Tenemos pollo a coco Gente ¿Qué podemos tirar aquí? ¿Qué podemos? La cabeza Vale Y ya con esto A tope Y con todo ¿No? Si 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 Esto me lo puedo llevar También No En realidad no En realidad no Pero si No puedo moverme Por el pajarraco Vale He aprendido otra bandera más Y nos llevamos Coger sandía Sandía Eso es Eso es Eso es Y nos vamos Gente Ya está Cifrado lo que había arriba del todo Quiero unos buenos cofres Y ahora vamos a irnos para abajo Y el animalito que nos falta ¿Eh? Le cuesta ¿Eh? Le cuesta el crack Vale No sé por qué lado de la zona Por qué lado de la isla bajar Pero bueno Nos vemos en el barco Bueno gente Pues ya está Dejamos la isla tranquila Ha cambiado el viento Ahora sopla En esa dirección Que exactamente En esa dirección Es más o menos A donde tenemos que ir ¿Vale? Vamos La idea es Ir a esa isla Va a ser un poco complicado Porque no tenemos Timón Ni cosas de esas Pero lo vamos a intentar Gente Lo vamos a intentar Así que Para allá que vamos Mira la gente Al fondo A lo lejos Allí se ve algo Allí donde tengo el punto de mira Allí se empieza a ver algo ¿Cuánto estamos de la isla? A 378 metros Ya se empieza a vislumbrar Algo de la pequeña isla ¿Qué isla será? ¿Cuál será? ¿Será nueva? ¿Será conocida? ¿No será? Tendremos que acercarnos más Para averiguarlo Bueno gente Llegamos a la primera isla La cual Bueno Vamos a dejarlo por aquí Dirás Ahora que llegas a la isla Sí amigos Ahora que llegamos a la isla Vamos a dejarlo por aquí Para el siguiente episodio Dedicárselo A Fulgencio Dedicárselo a Fulgencio Anda Salda ahí Perro Salda ahí Y deja de romperme las cosas Que te reviento Que te reviento Y como decía Vamos a dejarlo por aquí Para que en el próximo episodio Podamos ver A ver Qué nos depara Esta nueva isla Que encontraremos Y qué destino Nos dará Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao